¿Qué haces? ¿Qué es eso? Paletas ¿Paletas? ¿Quién te dio permiso de agarrar paletas? Yo ¿Tú? ¿Tú? ¿Qué es eso que traes ahí? ¿Paletas? ¿Quieres más paletas? Sí ¿Por qué? Sí ¿Un beso? Ok Bájate de ahí pues ándale Cierra el ahí ¿Y ahora? Hola ¿Qué quieres? ¿Qué vas a hacer con eso? Es un broquet ¿Qué? ¿Qué le hago? Open it Open it ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Hay habr que empezar? ¿Por qué? ¿Por qué?